Bueno, pues un gusto tener aquí a Alonso Escalante, como siempre, Kenia, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, bienvenido Alonso. El gusto es mío, como siempre, Kenia. Y bueno, ahora vienes a hablarnos de teatro. Sí, de una obra, pues una de esas obras que llegan a lo más profundo de nuestros sentimientos, una obra provocativa en muchas formas y por otra parte también una obra muy entrañable. Estamos hablando de Todavía Siempre, con esta compañía que no deja de sorprender cada vez que presenta algo, Teatro de Ciertos Habitantes. ¿Qué es la tercera vez que se presenta acá? Primero con... Con Demonstruos y Prodigios. Demonstruos y Prodigios. Te acordarás, después los tuvimos con El Gallo. Con El Gallo también. Y ahora con esta obra, que es una obra casi unipersonal. Casi, y no voy a decir por qué, porque sería revelar algunos secretos y sorpresas que la propia obra tiene en su estructura. Pero una obra que, por principio de cuentas, tiene como actriz principal y casi única a Tara Parra, una gran actriz con una trayectoria enorme, pedagoga teatral ella misma, de 84 años, que representa a una persona de esa edad también en la obra misma. Es una historia de amor. Es una obra de... Es una historia que habla de amor, que habla de sabiduría, de la sabiduría... De los años. De los años, ¿no? De la vida, que plantea estas preguntas. De la vida recorrida, pues, ya, 84 años. Así es. Y todo el terreno a veces pedregoso, a veces terso, que se tiene que recorrer en esta vida. Así es que, pues, habla de sentimientos, habla de emociones, habla del sentido de la vida en su expresión más alto y, por lo tanto, de la muerte. Y, sin embargo, no es una obra triste, una obra trágica, una obra que debiera percibirse de esa manera. Es una obra, al contrario, que es un canto muy exultante a la vida. ¿De quién es el texto, Alonso? Es de Cochi Méndez, una dramaturga también, que, sin embargo, trabaja de manera muy cercana con esta forma también tan particular de teatro de ciertos habitantes que practican mucho la llamada dramaturgia del actor durante el armado de la obra, que para ellos son procesos muy largos. Van trabajando el texto mismo y van estructurando la obra de tal forma que el corpus va creciendo mientras va preparado, mientras va enseñando, mientras va montando. Ella misma va aportando y el director y quienes estructuran desde ciertas partes esta obra. Hay algunos personajes no tan visibles, pero realmente la que lleva la obra y quien es el personaje, que aquí lo estamos viendo en pantalla, el personaje... Podríamos escuchar un poco de audio, ¿no? Tenemos audio, Juan. Que es el tráiler de la obra. Así, este es el tráiler de la obra y está ella en este monólogo, cuasi monólogo, que nos atrapa de principio a fin, una obra que tiene una duración más o menos de una hora, veinte minutos por allí y que no nos suelta desde el principio, nos está llevando de una sorpresa a otra, de un sentimiento a otro también. Una obra muy conmovedora, que estoy seguro que el público va... Muy sobria también. Muy sobria. Es una obra muy íntima también. Por eso en el Teatro Estudio se va a presentar. Así es, la presentaremos, por lo tanto, en el Teatro Estudio, que es el espacio ideal para este tipo de obras, en donde prácticamente, y en esta obra en particular, el público tendrá frente a frente a la actriz y todo el desarrollo de la obra, siendo el público de alguna forma también partícipe de la misma. Oye, yo veo, bueno, interés del teatro. La obra anterior, de cuatro personajes que estaban Ophelia Murilla... Ay, recuérdame... Así es, Ricardo Blume... Ajá, también eran, este, pues, actores grandes, con trayectoria, representando personajes. Sí, 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 y también hablando del amor, de la vida, ¿hay algún interés particular de ustedes, pues, por este tipo de obras, por darle espacio a los actores que luego no encuentran dónde presentarse, pues, no? Sí, de alguna forma es parte de nuestro compromiso. Así como ya me dejarán platicarlo en próximos días, presentaremos una obra dirigida para adolescentes. Casi no se hace teatro para adolescentes. Es un público que está un poquito dejado de lado. En este caso, es obviamente una muy buena coincidencia el hecho de que tenga teatro de ciertos habitantes esta obra y que la haya concebido de esa manera porque convulga también con ese interés nuestro de estar abriendo el amplio espectro que las artes escénicas y el teatro en particular tiene para diferentes tipos de público y desde diferentes perspectivas también. Entonces, esta es una obra que no necesariamente no está dirigida a personas de la tercera edad, sino que es la visión de este año. Los jóvenes podrán aprender mucho. Absolutamente. Yo creo que, y yo recomiendo mucho que vayan los jóvenes, porque además de que la van a pasar muy bien, creo que podrían ahorrarse algunos problemas. Nadie aprende en cabeza. Claro. No, pero igual dicen, uy, hubiera hecho caso de la obra. Claro, así es. O esto es justamente de lo que hablaban en aquella obra que vi. Se acuerda. Muy bien, pues son tres funciones, viernes 25 a las 8, sábado a las 7 y domingo a las 6. Así es, tres funciones. Qué bueno que son tres funciones esta vez. Sí, hay que recordar que además el teatro estudio tiene un cupo limitado de 250 butacas nada más. Es entrada general, así es que no está numerado. Les recomendamos mucho al público que llegue con toda antelación para que tome el asiento que desee, se ubique. Y es muy importante que lleguen a tiempo. En este espacio particularmente es una obra que no tiene intermedios. Entonces, necesitamos comenzar a tiempo porque la obra comienza con detalles muy importantes desde el principio. Y aparte, por la distribución del teatro estudio, pues no pueden dejar pasar a nadie porque se atraviesan ahí. Así es. Mejor llegar a tiempo para disfrutar de la obra, para que todo el mundo pueda ocupar su lugar, los actores, los tributos. Y el sábado de la noche llegar 7 y el viernes. Sí, llegar a 7. Y el sábado que es a las 7. Pues también que la gente no se vaya a cuatro a pie. Sí, porque aparte encuentran el mejor lugar. Por fortuna no hay fútbol este sábado en el estadio, ¿verdad? No sé. Creo que no, porque acaban de jugar ahí este sábado. Me imagino que sale el Club León. ¿Y el domingo a qué hora? A las 6 de la tarde, que es un horario también muy cómodo porque nos permite todavía después de eso comentar, hacer otras cosas para cerrar el domingo debidamente y con una sonrida seguramente que les dejará en la boca. Y ahí vas combinando temas, música y teatro y otros, ballet también. Bueno, aparte viene el Cervantino. Y ya viene el Cervantino, que será también. Todavía antes del Cervantino tenemos algo que presentar fuera del festival que es justamente esta hora de la que hablar y que espero nos inviten para que la platiquemos con el público. ¿Tenemos boletos para qué función? Sí, para la función del viernes. Pues ya saben, pidan las redes sociales. Dos pases dobles, así es, para que nos acompañen en la función del viernes que es a las 8 de la noche. Allí los esperamos. Teatro de Cervantino, con la obra todavía siempre, una actriz de 84 años en escena. Así es, es una maravilla verla con toda esta luz, y es con toda esa energía envidiable. Ahí nos veremos. Muy bien, sí. Sí, claro que sí. Ahí nos vemos. Muy bien. Gracias, Alonso. Gracias a todos. Nos vemos pronto por acá también. Ah, tú tienes alguna cuestión que informarnos, ¿no? Sí, pues es que ayer...